93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante porque aquí ya suben todas las pensiones de Maldonado y Burger King y más cosas Mandy Montes y Johnny Falcone acaban de morir en este capítulo del pingüino, la verdad morieron los dos horribles pues el villano este Pacal Boyoni murió a mano de Sofía Falcone, o sea Sofía Falcone le disparó y bueno el pingüino quemó a los madriones y justo estaba la tipa esa de mina madriones así que ya murió quemada y bueno así que nada más falta que los falcones y cuenta al pingüino eso es lo que va a faltar y o mejor dicho Sofía versus el pingüino ya que la mayoría de las bandas están destruidas por ella me comió una salchipapa, me comió una salchipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa, para toda mi seguidora, como te gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!